bueno en esta ocasión vamos a cambiar un un boiler le hicimos en español y en inglés es water heater, trate de reparar este y no se pudo, aquí les voy a explicarlo, vamos a cambiar rápido, pero es importante este vídeo porque hay dos tres trucos que hacen más rápido y más fácil este cambio, ahí les explico, bueno aquí les voy a pasar un tip muy importante, claro hay que sacarle el agua primero, bueno antes que nada este boiler ya lo trate de arreglar yo, tiene el termocople nuevo, esta es una cosa que falla mucho, termocople, ya lo cambié y la várbula de gas nunca abrió, es muy difícil conseguir las várbulas originales en un boiler viejo ya, muchas veces ya es mejor cambiarlo, en este caso lo vamos a cambiar porque aunque si la consiga y a lo mejor me ahorre un poquito dinero pero no va a durar mucho, el boiler por la edad que tiene, bueno lo primero que les quiero decir es, vamos a sacar el agua, lógico, hay que tratar de sacar el agua, esta es una clave muy importante, se fijan que aquí adentro tiene un empaque, asegúrense de que tiene el empaque, porque si no tiene este empaque y conecta uno aquí la manguera para el desagüe, pues lógico se va a hacer un tiradero de agua y muchas veces los boilers están adentro de la casa, del apartamento, entonces es lo primero que esté el empaque ese, bueno antes de continuar, les quiero dar dos tips aquí, si van a tener que, si no está prendiendo su boiler, su water heater y lo van a tener que cambiar, hay que medir siempre, porque muchas veces están en cuartos muy restringidos, por ejemplo este cuarto, se mira grande verdad, parece que cabe cualquier boiler, pero si se fijan aquí en la várvula, perdón, donde sale el gas, pues pierde mucho y para cortar esta pipa y sacarle rosco otra vez, es un problema, no está tan fácil, entonces aquí la medida que necesito es más o menos 19 pulgadas para hacer un boiler, entonces lo que traigo es de 18, otra cosa es aquí arriba, en los boilers, hay que ver la altura, porque por ejemplo aquí, si se fijan este, aquí me sale una una pipa, todo se puede cortar y reajustar, claro, entonces quisiera idealmente que no esté mi boiler más alto que esta pipa, aunque en este caso el que traje parece que sí va a estar, porque no hay uno de la medida que diera el ancho y la altura, en este caso las mangueras, el que suple y el retorno si están bastante altas y me dan campo, porque estas mangueras son flexibles, me pudiera cambiar, pero siempre es ideal, claro, ahora el que traigo es más alto, voy a tener que hacer ajustes también en el escape, entonces se complica más la cosa por el hecho de que no es la misma medida y no lo oye, lo anduve buscando y no lo encontré de la misma medida, pero siempre es ideal tratar de encontrar la medida, ahora antes de continuar les quiero explicar un detalle aquí, muchas veces la várvula no abre o el gas no se queda prendido, prendes el piloto, por ejemplo, ahí van a ver la chispa, no sé si la miran, hace la chispa, cuando uno le detiene el piloto ha encendido, sale un poquito de gas, nomás por la línea del piloto, enciende la chispa y esa flama, pequeña flama, calienta este que se llama termocople, esta pieza, muchas veces esta ya no sirve, entonces ya no se queda prendido el boiler y esta es muy fácil de reemplazar, de hecho aquí está la que yo había quitado, es muy fácil de reemplazar, va atornillada con un simple, con una tuerca, arriba, y esta simplemente se jala, miren, se jala aquí, esta es la nueva, esta esta buena, estoy 100% seguro, y esta es la termocople viejito, entonces lo primero que hice fue calar el termocople, esto lo venden en cualquier tienda de hondipo, en cualquier, que venden partes, muchas veces, este lo que hace, la función de este, son dos tipos de metales, con lo caliente, producen una pequeña electricidad, muy poquita electricidad, pero esa electricidad, es la que permite que abra la várvula, antes de cambiar todo el boiler y eso, calen el, cambiar el termocople, muy fácil de cambiar, otra, otra función que tienen, los boilers, y muchos por eso no prenden, tienen esto, muchos en la placa, en la placa que va de este, este lo que hace, este es un sensor, no se mira, pero es un sensor, cuando se pone muy caliente dentro del boiler, y que piensa que hay un problema, se bota, se bota este botón, se bota, y corta la corriente, entonces ya no puede abrir la várvula, porque se boto, entonces este, con el simple hecho de aplastarlo, muchas veces ya prende también, pero, pero, otra cosa, si es que prende, este es boiler de gas, claro, muchas veces, si es que se boto, esta que les digo, el botoncito este, corto la corriente, a la várvula, entonces ya no va a abrir la gas, muchas veces el problema, es que no está ventilando, los boilers, necesitan también aire, necesitan ventilar, muchas veces llenan aquí, los cuartitos de los boilers, con trapeadores, y regalos, y cuanta cosa, entonces ya no agarran aire los boilers, y se pone muy caliente aquí, y es peligroso, por eso se bota, se está botando, pero nomás les aclaro esto, para que se queden dos, tres detalles, antes de cambiar un boiler, no hace que cambien el boiler, y les esté bueno, bueno, aquí ya tengo conectado, pues, la manguera, ya me fijé que, que no está, hecha bola en ninguna parte, todo está bien, hace un nuevo teléfono, ahorita lo contesto, bueno, ahora lo que vamos a hacer, arriba del boiler, tiene la llave de paso, la que entra, por aquí entra el agua, mucha gente la sierra, para sacarle el agua, pero no es buena idea, porque los boilers, ya viejos, tienen calcio, entonces muchas veces están tapados, entonces yo le dejo abierta, la línea, con compresión, y le abro, para que, para que salga el agua, miren, ahí le oyen, esto es para desaguar el boiler, necesito sacar, yo le dejo correr unos, póngale un minuto, de agua, con presión, para si hay algo aquí tapando, que limpie, saque lo que haga, y aquí pues tiene bastante presión, entonces ya más rápido, más rápido, voy a, voy a poder desaguar el boiler, porque ya le quité el, se envió un tapón, algo ahí, ya lo dejé correr un ratito, creo unos 30 segundos, ahora sí lo puedo cerrar, ya le cerré el agua, en este caso le voy a abrir esta várbula, para que agarre aire, para que agarre aire, para que agarre aire por el boiler, para que se pueda desaguar, porque también si no le abro esta várbula, pues no puede agarrar aire, y no, no puede circular el agua, entonces ahí yo ya sé que se está desaguando, es más rápido, porque muchas veces le cierran el agua arriba, y le abren aquí, y dura horas para desaguar, ahí se va a ir mucho más rápido. Bueno, desconecté lo más rápido que pude, una línea de aquí arriba, para que agarre más aire, para que agarre más aire, y más rápido, se, es, salga el agua, del boiler, aquí le voy a pasar otro tip, esta manguera, es, es, de acá entra el agua, y por esta sale ya caliente, como no hay agua aquí, puedes decir, no, pues aquí no hay problema, esta manguera no va a tener agua, el problema es, que si alguien, abre la llave caliente, y la helada, a la misma vez, se puentea el agua, y como aquí no hay presión para allá, va a salirnos agua por aquí, si alguien abre el agua caliente, y la helada, en el shower, o, o en un, en un, en un lavamanos, por, por, por error, no, por, por, nomás por, por costumbre, más bien dicho, entonces, el agua se va a puentear adentro de la llave, y va a salir para acá, y nos va a hacer un tiradero de agua, entonces, yo siempre, como son apartamentos, donde trabajo, y a veces hay gente, ahorita no hay, pero, como quiera, pueden llegar, en cualquier momento, le pongo un tapón, me evita un problema, porque muchas veces, quité el boiler, y fui a hacer algo, y pasó algo, y me puede dilatar, cualquier cosa, entonces, yo ya, con esto, ya seguro, de que no se va a hacer un tiradero de agua, cuando vuelva, esto es un tip muy bueno, pero si no tienes, un tapón, para ponerle, asegúrate que nadie no use las llaves, que nadie no use, en este caso, no tuve que cerrar el agua, total, del, del apartamento, porque le puedo cerrar ahí, si acaso, tienen desconfianza, cierran todo el agua de la casa, del apartamento, pero en este caso, yo voy a poner un tapón, pero si no tienen el tapón, nomás asegúrense que nadie no abra la llave, pueden usar el, 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 cruzado, porque ese es pura agua helada, pero nomás que no se puentee nunca en la helada y la caliente, porque le va a salir agua por aquí, bueno, ya saqué el boiler viejo, lo desagüe, saqué, aquí está, y aquí está el nuevo, listo para ponerlo, para les quería pasar un tip, esta, esta es la bárbula de escape, es por si se pone muy caliente dentro del boiler, se abre, se abre esta bárbula, se abre con la presión y sale el agua para otro lado, bueno, en este boiler, ya sabemos que va a ir arriba, con este, está aquí, aquí va a ir, esta, pero les quería explicar algo, hay unos que van por el lado, este es por el lado, este tapón simplemente se quita, se quita el tapón, este si sale por el lado de la bárbula escape, se quita este tapón y se pone aquí arriba, porque aquí arriba no trae tapón, entonces, si van a poner esta, esta por el lado, hay que quitar el tapón, pero hay que asegurarse que lo ponen aquí arriba, de otra manera, pues se va a hacer un tiradero de agua, bueno, les voy a pasar otros tres tips antes de continuar, que son muy importantes, esta pues ya como les expliqué, esta la estamos poniendo aquí, todavía no la aprieto, muchas veces, crees que ya hay que apretarla, porque ya está ahí, y la agarras, tú sabes, con las pinzas, la agarras para apretarla, pero hay un problema aquí, que si llegan a achatar este, esta rosca, ya no va a entrar el tubo, y van a tener que quitar todo otra vez, entonces, yo siempre les recomiendo, poner el tubito que va aquí, o un tubo, no le haces, sino es el que va a llevar, ponerlo antes de apretarlo, así ya no achatan esta rosca, ya me ha pasado, que voy a partes, y la achataron, y ya no le pusieron este, y como no lo vas a usar ahorita que lo conectes, no, no, esta es una emergencia, cuando se calienta, pues la gente así lo deja, pero es muy importante no achatar esta rosca, entonces hay que ponerle un tubo, tres cuartos, otro tip, muy importante, es ponerle teflón, mucha gente dice, no necesita teflón, porque este sello, o este empaque, detiene el agua, ese no es todo el problema, el teflón tiene otra función, no nomás para que no bote, no deja que se pegue el metal de la tuerca y del tubo, lo que me pasó aquí, en este, quería quitar la pipa, y cuando le di vuelta, se venía con todo, porque no le pusieron teflón, entonces como que se soldó, los dos metales, entonces ya, al momento de quererlo quitar, pues no, batalla uno mucho, porque no tiene teflón, yo siempre les pongo teflón, por el motivo que si un día necesito quitarlo, moverlo, no se soldó, del sarro, entonces yo siempre le pongo teflón, otro tip, que es muy importante, también antes de poner un boiler, es conseguir estas guachas, de estos empaques, porque estas mangueras, llevan empaques, y si, ahí lo tienen, pero están muy viejos, muy malos, ya, entonces estos empaques son muy baratos, son de manguera normal, pero ayudan mucho, porque el momento que uno le pone empaques nuevos a esto, ya no tienes que apretarlo tanto, te queda bien sellado, no andas batallando con goteras, y es algo tan sencillo, como ir agarrando unos empaques de estos de manguera, y yo siempre recomiendo tenerlos, antes de cambiar un boiler, tener teflón, y las cosas salen mucho más fáciles, así. Bueno, ya lo instalé, boiler, ya le puse todas las conexiones correctas, ahora voy a abrir el agua, para abrir el agua, vamos a hacer dos cosas, vamos a abrirle a esta várvula, que salga el viento, el aire que hay adentro, que pueda entrar el agua bien, y, entonces ya la voy a abrir, hay que ponerse trucha, porque, por las fugas, ahorita no es posible que no tenga fuga, porque no está saliendo agua de aquí para allá, ni nada, ahorita solamente se está llenando, para ayudarle a sacar el aire, voy a abrirle el agua caliente a una llave, eso le ayuda, que más rápido sale el aire, pues más rápido se llene, pues menos se fuerza para llenarse, ya que se está llenando, vamos a abrir, aquí está ya, está, el gas, lo tenía cerrado el gas, vamos a abrirlo, y esto es muy, muy, muy importante, todas las conexiones, inclusive, aquí, se los voy a chequear, aquí tengo, es un químico especial, pero en sí es agua con jabón, entonces, vamos a ver que no haga nada de, de, de fuga, de gas, esta agua, luego, luego se mira, cuando hay fuga, luego, luego, hace, hace, espuma, o, sí, espuma, y no, 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 no se mira nada, que tenga problemas, yo chequeo todas, hasta los que no moví, porque, vale más estar seguro, bueno, ahí se está llenando el boiler, como lo oyen, ya a este punto, ya podemos empezar a, a prender el, 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 el agua, el gas, este es muy sencillo de prenderse, aquí, aquí indica el piloto, vamos a aplastar, para que pase gas, empiece a pasar gas, ya que no sabemos que no hay fuga, que sabemos que no hay fuga, entonces, este, en este boiler nuevo, pues, este botón, es el, es el que prende, el, el piloto, hace una síspa, no lo mire, vamos a aplastar al piloto un ratito, que saque el aire, de la línea, ya le abría la línea, creo que ahí prendió, ya miren la llama, miren la llama ahí, hay un ángulo ahí, donde se mira la llama, pero sí, ya, ya hay llama, entonces, esa llama, va a producir lo que les estaba diciendo ahorita, una poquita electricidad, y va a prender este foquito, este foquito me va a indicar que, que ya está, alentando el, miren, ahí prendió, ahí está, eso me indica que ya, el piloto, tiene flama, la bárbula se puede abrir, porque hay flama, no va a tirar gas, se va a quemar el gas, claro, ya vieron este piloto, este boiler, no tiene nada eléctrico, aquí no hay nada eléctrico, entonces, aquí ya lo vamos a prender, más o menos, ahí en medio, y si se dan cuenta, ya se está llenando el boiler, aquí vamos a hacer otra cosa, está muy apestada, entonces, vamos a sacar mejor el agua, el caliente, por aquí, por abajo, esta es helada, primero, quiero estar seguro, porque, está por abajo, la primera agua, pues, sale, un poco sucia, del boiler, saliendo ya, lo que va a ser el agua caliente, un poco sucia, porque la línea, entonces, ahí, está prendiendo, porque está caliente, aquí, está distribuyendo, este calor, ahorita lo vamos a apagar, voy a apagar el boiler, un ratito, entonces, ya está saliendo agua bien, ya sabemos que está, está sucia el agua, pero si sale al principio, dejen apagar la alarma, no quiere, bueno, ahorita ya sabemos, que ya está lleno, todo con agua aquí, eso ya sabemos, ahora es cuando ya chequeamos, a ver si hay fuga, no, está completamente seco, está bien, entonces, aquí ya está el agua abierta, ya está todo, le cerré, el boiler, el gas, porque todavía me falta conectar, el manipul, el escape, perdón, y no le había conectado, el escape, porque quería estar seguro, que no había fugas, ahí, puede, puede haber fuga a veces, no, no hubo, no hubo, entonces, no hay fuga de gas, no hay fuga de agua, ya es nomás, es cuestión de, de conectar el, el escape, y, ahí queda, hasta luego, hasta luego.